Solitaria camina la piquina, la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar Tan era preciosa y orgullosa, no permiten la quiera consolar Pasa luciendo su real majestad, pasa camino y los mira sin verlos jamás La piquina tiene pena y dolor La piquina no conoce el amor Tan era preciosa y orgullosa, no permiten la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él Música La piquina tiene pena y dolor La piquina no conoce el amor Tan era preciosa y orgullosa, no permiten la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Muchísimas gracias Dicen que pasan las noches llorando por él